San Rafael Arcángel y también traece una esposa de entre la gente de su pueblo los judíos saben eran en el actual testamento el único pueblo monoteísta que recibió de Dios mediante Abraham una elección especial de preparar la venida del Mesías y como estaban rodeados de paganos que habían recibido de Dios orden de no casarse no casarse con gente que no fuera de su religión de su raza porque las mujeres o los hombres paganos casándose con gente monoteísta hijos de Abraham se dejaban financiar para hacerse paganos también paganizarse por esto nosotros hoy en el Nuevo Testamento gracias a Dios el mundo fue cristianizado en gran parte hay mucha opción que los judíos de antes pero se pide a los católicos de no casarse con gente que no sea de la misma iglesia misma religión ¿por qué? y porque los esposos que son de diferentes religiones y bien están de acuerdo en todo comparten todo menos lo más importante lo de Dios lo de Dios lo del alma lo del espiritual entonces es un problema entonces aquí Tobías hijo recibió de su padre la misión de hacer un largo viaje ¿por qué? y porque la familia ya estaba en la miseria debido a que Tobías estaba desterrado ahí en Mesopotamia después la conquista de los asilios del reino de Israel los había llevado y después hubo persecución contra ellos había orden de no enterrar a los difuntos y como Tobías padre era temoroso de Dios veía que gente de su religión y raza estaba matada y los cadáveres echados ahí en la basura podemos decir y bien él a pesar de la ley inigua injusta de hecho iba a buscar esos cadáveres los escondía de día y de noche iba a sepultarlos por caridad y por devoción entonces un día estaba comiendo y le dijeron va a otro cadáver tirado en la calle dejó su comida y fue buscarlo y esconderlo para enterrarlo y como estaba cansado se puso debajo un árbol para descansar un poco ahí un pájaro hizo sus necesidades naturales y cae en el ojo del hombre y quedó ciego que es una prueba que viene permitida por Dios permitida por Dios esta prueba entonces finalmente dice a su hijo de ir a hacer este largo viaje buscar un patrimonio que tenía lejos y buscarse una esposa entre la gente de su pueblo pero el camino era peligroso entonces dice vaya salga a la orilla de la ciudad para ver si encuentras con un compañero y ahí Rafael Arcángel mandado por Dios se presenta bajo forma humana y se saluda etcétera donde vas voy tal lugar yo también etcétera y finalmente van a hacer el viaje juntos pero era Rafael Arcángel no era un hombre un mero hombre Rafael entonces Rafael lo protegió de muchos peligros etcétera y finalmente llegaron al destino y los ayuda ahí también a tener la novia que quería y a todo el demonio que esta muchacha Saras casó siete veces y el día de la boda el demonio mataba al esposo en este momento Rafael ató paralizó al demonio el matrimonio tuvo lugar y finalmente estoy haciendo todo breve regresaron sanos con su patrimonio con el dote de la esposa y finalmente llegaron a destino y con una medicina especial y sanaron los ojos de Tobías padre ciego y al final padre hijo generoso dijeron mire este hombre nos ayudó tanto que vamos darle un regalo entonces discutiendo entre ellos Tobías hijo merece que le demos la mitad de lo que hemos traído entonces lo llaman para decirle esto y en ese momento Rafael va a darte de conocer esta es la lectura del capítulo 12 de Tobías 12 7 a 15 dice dijo el ángel Rafael a Tobías bueno es esconder el secreto del rey y es también loable y revelar y ensalzar las obras de Dios buena es la oración con ayuno y el dar limosna mucho mejor que tener guardado los tesoros de oro de hecho la limosna es muy alabada en la Biblia es obra de caridades de amor a Dios el que dejó patrimonio en este mundo no hizo caridades fue un necio porque porque perdió y el todo lo que uno da por amor a Dios al prójimo bajo toda forma que sea y bien lo ponemos el banco de Dios podemos decir lo damos a Dios entonces aquí dice buena es la oración con ayuno y el dar limosna mucho mejor que tener guardado los tesoros de oro porque la limosna libra de la muerte muerte espiritual y muerte física también cuantos limosneros no fueron protegidos de Dios de grandes accidentes y peligros la limosna libra de la muerte y es la que lava los pecados en el lenguaje nuestro actual es la que expía la deuda del pecado que tenemos con Dios si por una palabra graciosa tenemos que dar cuentas ahora imagínense cuando hay más pecados tenemos que dar cuenta entonces una persona puede decir pero padre para que sirve la confesión entonces bien la confesión cuando es pecado mortal sirve para para perdonar el pecado para el infierno eterno será la puerta del infierno abrirla del cielo al batizado Dios perdona pero exige exige reparación entonces la limosna lava dice del pecado expía la deuda del pecado y alcanza la misericordia y la vida eterna la limosna alcanza misericordia y vida eterna ahora una persona en pecado que hace limosna que hace obra de caridad claro no tiene cuenta abierta en el cielo debido a su pecado mortal pero estas limosnas estas caridades que hace atraen de Dios sobre el ayuda misericordia para libertarlo del pecado impulsar su voluntad al arrepentimiento a la conversión a confesarse a arrepentirse o bautizarse si no es cristiano y salvarse entonces todo tenemos que hacer en caridad yo puedo dar testimonios que yo conozco personalmente además de la historia de lectura gente que conocí personalmente que ni creían en Dios pero eran muy caritativos en este asunto eran muy generosos y finalmente antes de morir una enfermedad se arrepienten se convierten se confiesan comulgan y mueren con todos los santos óleos y todos los santos sacramentos entonces realmente lo que dice así así se realiza entonces la limos la lava los pecados alcanza la misericordia y la vida eterna más los que cometen el pecado y la iniquidad son enemigos de su propia alma todo pecado es una necesidad los que hacemos pecados y bien somos enemigos de nuestra propia persona nos dejamos llevar por el cuerpo las pasiones ciegas buenas pero ciegas a lo que no conviene y de ahí viene el pecado por tanto dice Rafael voy a manifestar os la verdad y no quiero no quiero dejar oculto lo que era oculto hasta el momento cuando tú Tobías Padre orabas con lágrimas enterrabas los muertos te levantabas de la mesa a medio media comida y escondiendo de día los cadáveres en tu casa los enterrabas de noche y yo presentaba tu oración al Señor por lo mismo que eras acepto a Dios que eras bueno y bien fue preciso que la tentación las pruebas te probasen era bueno entonces pruebas más para purificarlo y darlo ejemplo a la posteridad y ahora el Señor me envió para curarte a ti curarte si lo curó y al librar del demonio a Sara la que ahora es esposa de tu hijo porque yo soy el ángel Rafael uno de los siete que asistimos ante el Señor queridos hermanos todos tenemos un ángel de la guarda todos día y noche tenemos un ángel de Dios un ángel de la guarda que Dios pone a nuestra disposición para ayudarnos protegernos eliminarnos frenar con el mal pero no nos obliga entonces cuando estamos al punto de hacer algo una fichuría una maldad algo que no es bueno sentimos en su corazón como algo no lo haga no está bien cuidado etc es el ángel que está hablándonos cuidado entonces tratemos de oír su voz y invitamos su ayuda cada día para ayudarnos los ángeles de la guarda no tienen cuerpo si se pintan a veces para los niños con alas pluma etc etc no tienen nada ni ala ni pluma ni bota ni espada en la mano son puros espíritus pero tienen una fuerza tan grande que rechazan todo peligro y todo demonio eso significa la espada y las alas etc que significa que pueden moverse de un lugar a otro de una manera en fracción en fracción de segundo eso significa que es como el satélite cobra toda una red